La historia de la época colonial de una de las actividades productivas que más dio beneficio a los españoles peninsulares. Como les explicaba el virrey, el rey en la Nueva España dieron por dar concesión de tierras a través de las cédulas reales. Estas eran a su vez unos documentos que acreditaban a ciertos españoles como propietarios o dueños de algunas tierras. Estamos hablando de cientos de hectáreas. Cuando llegaron los españoles peninsulares, el primer paso que dieron fue reestructurar y delimitar sus zonas. Aquí en Tuspa, la provincia pertenecía en ese entonces a lo que es el territorio poblano. Pasamos a pertenecer a Puebla hasta el año de 1853, pero durante la Nueva España, durante ese tiempo de la colonia, los peninsulares españoles llegaron, se establecieron y dieron en colocar unidades de producción a los que ellos llamaron estancias ganaderas, ya sea para bestias de carga o ganado en el sentido de las vacas que conocemos comúnmente. Ellos establecieron sus ranchos porque es lo que les iba a beneficiar tanto en carne como en leche. Se habla que fue tanta la productividad aquí en la Huasteca Baja porque los potreros tenían excelentes pastos y que había una producción bastante exagerada de leche que, por ejemplo, la hacienda de Latinaja en el municipio de Tamiagua, aquí a unos cuantos kilómetros, se habla de que las paredes de esa construcción en lugar de utilizar agua utilizaban leche para la mezcla del cal y campo y poder construir las paredes. Pero las bestias de carga también fueron parte fundamental porque ellas, además de servirles como bestia de carga, también las utilizaban en los trapiches, la cría de mulas, por ejemplo, las utilizaban para las moliendas, para el acarreo del aguardiente, el acarreo de la caña, el acarreo de las leñas a través de las tarimas, de la cosecha del maíz y el frijol que se daba en toneladas. Pero la cría de caballos fue muy importante, recordemos que durante los primeros inicios de la conquista, los caballos eran de gran valor. Se habla del caso de por acá de Pánaco donde un caballo fue cambiado por 100 indígenas y equivalían tres caballos también igual a un negro. entonces la producción de leche de los caballos o las mulas beneficiaban en gran parte a la economía española. Los españoles su objetivo era controlar o dominar no solamente el territorio sino también a su población. llegaron y se apoderaron de los ranchos de los pueblitos hicieron a un lado los indígenas huastecos y ellos se apropiaron ahora sí en todo. Establecieron sus primeras capillas en el caso de aquí de Tuzpan la capilla de Santa María de Tuzpan que se encuentra acá por la parte del puente grande ahí en la parte de abajo está una capilla que fue la que establecieron fue la primera que dio origen años más tarde a lo que es hoy la iglesia catedral y así de esta manera se fueron estableciendo hasta llegar a las grandes haciendas y formar los llamados latifundios al crear las haciendas en estos lugares donde se daba la crianza de caballos mulas y vacas también establecieron las primeras llamadas tiendas de raya las tiendas de raya era un gancho económico del patrón hacia el peón acasillado se establecían cuartillas o cuadrillas en los cañales para controlar a los trabajadores que yo les diría que a lo mejor eran esclavos porque estaban en un estado de servidumbre bastante crítico ellos tenían controlados a los huastecos de aquí por ejemplo de Tuzpan y la función que hacían era de tenerlos siempre enganchados es decir los peones nunca recibían un pago en efectivo sino que siempre era cambio ya sea de leche de jabón o de aguardiente la misma tienda se encargaba de proveerles esto pero a su ver los tenía en deuda por eso encasillados se les daba peones acasillados tanto los vaqueros como los como los peones de los cañales o de las parcelas esa era una de las funciones de las cuales tenían las estancias ganaderas y sus propietarios que eran los españoles peninsulares y bien amigos como les veníamos señalando cuando llegaron los primeros españoles peninsulares llamados aquí porque recuerden que los que llegaron eran españoles peninsulares los españoles que ya nacieron aquí se les llamó españoles criollos su característica que identificaba o hacía diferente de los demás grupos en el caso del negro que llegó del áfrica ecuatorial pues era la piel morena los indígenas que eran una piel tipo bronceada entre el moreno y el claro y los españoles peninsulares pues se caracterizaban por su piel de tipo blanca entonces recordemos que cuando llegaron los españoles peninsulares los indígenas creían que era la llegada de Pixal o de su dios que salió a los kukulcán pero pues esto ya lo mencionamos en las secciones anteriores pero lo más importante que hicieron en cuanto a la productividad o a la economía de la nueva España los españoles peninsulares fue el establecimiento de estancias para ganado mayor y menor el ganado menor pues se refería a la crianza de caballos y mulas que mucho valían para la productividad para generar ingresos a la economía de la nueva España las actividades principales de los estancieros ganaderos pues era la crianza del caballo la preparación pero a su vez también establecieron a lo que conocemos hoy como deportes las charreadas las escaramuzas en el caso de las mujeres y pues las ordeñas de las vacas en esta ocasión nos encontramos con un amigo que pues toda su vida por generaciones sus abuelos sus papás se han dedicado a esta productividad él es de ahora si de la parte de la huasteca alta pero ya radica aquí en Tuzpan porque se encuentra directamente ligado a esta actividad nos encontramos con Omar Guzmán él es un ahora si el prototipo vaquero de aquí de la zona y dedicado especialmente a la a la crianza de los caballos al cuidado y también me indican Omar que te dedicas a la al deporte de los caballos ¿cuál es cuál es tu función en este sentido? pues la verdad aquí es montar arrendar los caballos y también el charreo pues es muy difícil arrendar los caballos también pues a veces salen muy broncos estarles dando todos los días desde las 7 de la mañana ya salen hasta las 8 de la noche estarles dando los caballos es muy difícil eso muy difícil estar dando también ir a escornar ganado este arriar a ordeñar todo eso ¿no? pero es una actividad que en parte a ti te gusta porque es tu familia la que te ha te ha heredado esto tú lo has venido practicando y pues no solamente me dices que te dedicas también a las festiones de los caballos sino también a las vacas por un tiempo ya ahorita en este momento no pero si lo has hecho la ordeña que tan difícil o que tan fácil es la ordeña de las vacas como es el procedimiento a que hora se levantan o que tiene que tener la vaca para cuidarla un día antes y cerrar el becerro o a los cuantos meses explícanos algo de eso pues la verdad te levantas como a las 5 de la mañana y te ordeñas o tú ordeñas por decir si es difícil porque hay unas vacas muy duras que tienen la chichilla muy dura estar ordeñando de ahí por si terminas de ordeñar las sueltas con el becerro de ahí te vas en la tarde y encierras el becerro para que no le mame toda la leche que no se quede sin leche encierras el becerro y ya está lista la vaca para la otra ordeñada depende porque pueden ordeñar en la mañana y luego ordeñan otra vez en la tarde pero si hay casos que ordeñan en la mañana y tarde pero pues sueltas son de las mejores vacas aquí por decir hacen concursos también de eso de la mañana ordeñan y en la tarde también a veces dan hasta 22 litros 24 vacas muy buenas y así es el procedimiento de agarrar y ordeñar nosotros ordeñamos nomás una vez cerramos ordeñamos cerramos los becerros echábamos las vacas y en la mañana cada vez domingo y así estarle metiendo las vacas en vitaminas y todo eso también ayudarles a dar leche tener un buen pasto y todo pues también con el pasto porque si no pues no te da nada vacas flacas no van así es que tenemos un buen terreno y todo eso fíjense que son actividades que ellos desarrollan que nosotros a veces desconocemos nada más nos dicen es que esta vaca da mucha leche pero en realidad no sabemos el procedimiento y la preparación que llevan y pues ahora sí ellos son los únicos que batallan y los caballos por ejemplo tú que te dedicas al deporte de los caballos ¿te preparas o por sí se te va dando o vas a una escuela ¿cómo es que se lleva a cabo esta actividad? no pues la verdad también hay que ir a cursos son muchos cursos que debes de ir depende porque en Monterrey y en todas esas tienes que salir aquí casi no te dan cursos aquí pues nada más te enseñan lo básico avanzarlos arrendar hay muchas reinas ahorita hay tiendas de reining en Estados Unidos tiendas de eso pero sí te vas a cursos y todo eso y también puta está muy cabrón también arrendarle porque se te ponen muy bravos y te tumban y te hacen chingadas ¿alguna vez has sufrido alguna caída o algo así que que dices híjole ya con esta caída que tuve ya no regreso o te siguen dando más ganas sí me dan más ganas porque siempre cuando me caía estaba mi papá y me regañaba me levantaba y otra vez para arriba y sí muchas veces pero no nunca de que rajarme no nada a seguirle a seguirle pues fíjense que el trabajo que tiene Umar es muy interesante y pues recordemos que esta es una herencia hispana que no solamente que no es traída no es de aquí de México sino que es traída del llamado viejo mundo y pues cuántos años han pasado estamos hablando del año de 1518 1530 en que llegaron los primeros caballos aquí a México y pues cuántos años han pasado y pues aquí está la tradición los oficios de nuestra cultura que es lo que andamos buscando en cada rinconcito de la Huasteca Baja y pues ahora sí cada sección siempre deleitamos la esencia de la cultura tradicional y que más que son los protagonistas la propia comunidad en el caso de Omar que uno dice mira ya la cultura nada más está en los en los abuelos en nuestros padres y no es cierto no es así porque hay gente tan joven y de calidad que tiene esta característica de conservar esa tradición porque me dices que tú ya Omar tú ya no estudias tú te has dedicado al 100% a esta actividad y eso es una labor de reconocer porque pues ahora sí cuántos jóvenes no hay allá en la calle y pues qué bien que se den y que vengan aquí con Omar y le digan sabes qué Omar quiero que me enseñes lo que tú estás haciendo capacítame él hablaba hace un rato de una escuela que se tiene que ir fuera para prepararse y qué bonito sería que Omar o algún grupo de amigos que conocen de esto estableciera una escuela para preparar caballos de esta calidad que ya no tengan que salir sino que se establezca aquí Omar muchísimas gracias y alguien algo más que quieras agregarnos no pues nada más muy bien entonces con esto nos despedimos amigos y recordemos que este este rescate de las tradiciones los oficios y las costumbres de la Huasteca Baja pues van encaminados hacia los festejos del Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la Revolución Mexicana y les invitamos que se vayan preparando porque ya está expuesta la actividad más importante de la Huasteca y del Norte de Veracruz que es el Festival Cultural de los Centenarios Tuzpan Sabor y Playa en los días 16, 17 y 18 de Julio con sede en Juana Mosa en Plaza Cristal y en la Playa y con esto nos despedimos amigos en las cámaras con Eduardo Sánchez para Tuxpa Visión Gabriel Cruz Reyes hasta la próxima ¡Gracias!